Hola a todos saluditos bendiciones hoy vamos a preparar un rico y espectacular arroz con coco pero sin utilizar un coco vamos a utilizar caramelo de super coco lo voy a acompañar con un pedazo de bagre y patacones ingredientes que voy a utilizar 20 super cocos, media libro a 250 gramos de arroz un pedazo de bagre que peso 400 gramos y un plátano verde grande tenía un super coco de cuadre así que me lo comen según lo que dice el empaque este producto está hecho de coco, coco natural, puro coco ingredientes que tiene caramelo, torrón de super coco, azúcar, coco, jarabe, maíz, agua aceite de palma fraccionado y un regulador de acidez que es el cremor tártaro para los que no lo han escuchado como cremor tártaro también es conocido como vitatrato de potasio y tiene varios usos en la cocina agrego los 20 super coco en un recipiente y les agrego una taza de agua también le agrego un chorrazo de aceite y voy a llevar el recipiente a la estufa dejo cocinando a fuego medio bajo ahora voy a salpimentar el bagresote buena sal y pimienta recién molida por todos lados voy a reservar mientras tanto voy a lavar el arroz hoy tengo saluditos para Rubi Borges, María Morales y la prima Teresa Moreno muchas bendiciones después de lavar y enjuagar muy bien el arroz lo voy a dejar escurriendo en un colador ya se derritieron los turrones solo van a quedar unos pedacitos de coco estos pedacitos son los que nos pueden delatar que no es la versión original porque un arroz con coco original nunca va a tener pedazos de coco va a tener el tito té que son los chicharrones que se forman al evaporar o reducir el extracto o leche de coco agregue media cucharadita de azúcar voy a agregar otra taza de agua para un total de dos tazas de agua la idea es que el agua cubra el nivel del arroz por aproximadamente una falange y una vez voy a tapar el recipiente del arroz y voy a dejar cocinando a fuego medio bajo y me voy para el plátano al cual ya le retiré la cáscara lo voy a porcionar en cuatro pedazos y agrego los trozos de plátano en un recipiente con aceite al cual dejo cocinando también a fuego medio bajo la idea de freír los plátanos a fuego medio bajo a fuego bajo es para que queden suavecitos fáciles de aplastar y al momento de la segunda fritura queden bien crocantes en un recipiente con agua voy a preparar la salmuera para los patacones voy a agregar cuatro dientes de ajos aplastado, el zumo de tres limones y una cucharada de sal después de unos 15-20 minutos que ya haya secado el arroz lo voy a voltear con la ayuda de un tenedor le agregué 20 gramos de mantequilla y un chorrito de agua al arroz esto es para que quede triple M, más sabroso, más suave, más esponjoso y así va a tener más level, tapo el arroz y dejo cocinar por unos 5-10 minuticos más cuando los trozos de plátano estén suavecitos los retiramos del aceite para aplastarlos la forma más fácil de saber si están listos es introducir un tenedor si entra suavecito ya está listo para aplastar ese patacón con un plato tabla pataconera podemos aplastar los patacones ya están listos para darles el baño del patacón sacamos el patacón de la salmuera, lo llevamos a freír debemos subir la intensidad del fuego para que el aceite esté bien caliente la segunda fritura es hasta que el patacón esté bien crocante puede durar de 3 a 5 minutos este patacón debe quedar también con las 3M, más seco, más crocante, más sabroso familia ya está listo el arroz, falta terminar de freír los patacones para iniciar con el bagre le agregué uvas pasas al arroz pero ya es a gusto de cada quien obviamente el arroz debe estar caliente cuando agreguemos las uvas pasas mientras se terminan de freír los patacones voy a listar el bagre lo primero que hago es pasar el bagre por harina de trigo que quede bien bañadito que sea un baño seco ahora lo voy a pasar al otro recipiente donde tengo un huevo batido y de nuevo lo voy a pasar por la harina que quede bien bañadito, bien cubierto de harina y lo voy a agregar al aceite donde freí los patacones como esta posta de bagre donde inicia el vientre entonces me ayudé de un palillo para fijarla como pudieron notar la posta de bagre está gruesita entonces la deje 10 minutos por un lado antes de darle la vuelta y por el otro lado también le voy a dar unos 10 minutos para que me quede con una costra bien crocantica familia ya lo que fue fue este almuerzo está listo y quedó bien elegante les pido permiso para iniciar con la aprobación les comento que el bagre quedó delicioso espectacular una corteza crocante con esa carne suavecita referente al arroz les comento que quedó delicioso espectacular y se siente bastante el sabor a coco los patacones también crocantes espectaculares se puede decir que todo quedó con las 3M entonces si por algún motivo usted no puede preparar el arroz con coco original esta versión le sirve obviamente que sea arroz con coco original no arroz con coco y coca cola porque ahí si ya estamos perdiendo el año espero que les haya gustado el vídeo gracias por su apoyo que Dios los bendiga y hasta un próximo vídeo familia gracias